Una docena de protestas esperaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su arribo a Tuxtla Gutiérrez. Familiares de víctimas de feminicidios, desplazados, docentes que buscan plazas, personas que piden esclarecer crímenes, organizaciones en materia de movilidad, entre muchos más, se le plantaron al presidente afuera de la séptima región militar. Ahí en la calle estaba la familia de Damián, el niño fallecido el 7 de febrero al interior de una guardería que por descuido cayó a la alberca. Ellas y ellos esperaron al presidente, quien posteriormente instruyó los atendieran. También llegó la mamá y la abuela de Kimberly, una niña que falleció también dentro de una guardería en el 2015 y cuyo resultado de la necropsia arrojó que a la pequeña la habían ahorcado. Han pasado ocho años y la justicia no llega para Kim. Un grupo de desplazados de los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Ococingo protestaron para que el presidente les solucione la posesión de tierra que les fue despojada desde 1994 por los zapatistas. La repercusión de ese movimiento ha sido el desplazamiento forzado interno que nosotros sufrimos desde ese entonces hasta la fecha. En esa región hay una zona de conflicto actual, donde hay 42 mil hectáreas de las que fuimos despojados. Además, llegaron los familiares de los 19 desaparecidos de Panteló, quienes acusan al grupo de autodefensa El Machete de haberlos secuestrado. Ellos exaltaron las vallas para poder llegar al presidente de México. Un sector importante de estudiantes se plantaron afuera de donde el mandatario mexicano dio su conferencia de prensa mañanera, como este grupo de egresadas de enfermería que solicitan que les otorguen su título, toda vez que la Universidad Salazar no tiene legalizada la carrera. Otro grupo de docentes le pidió a Andrés Manuel que libere más plazas para profesores de telesecundaria y los normalistas, quienes exigieron la restitución de sus compañeros y docentes expulsados por protestar por mejoras a la educación. El grupo Menos Puentes Más Ciudad se acercó a López Obrador para que redireccione el recurso dispuesto para puentes en mejoras de calles y banquetas de Tuxtla. En tanto que una vecina de la colonia Nueva Edén le reclamó al delegado de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, que no ha podido realizar la regularización de esas tierras que le ordenó el presidente en una visita hace cuatro años. Nada más cuando quieren el voto, ahí van a ver a la gente, pero de ahí nunca nos atienden. Es más, no se lo pedí yo, se lo pidió al presidente de la república, le dijo, lo abrazó y ahí tengo la foto donde se le pidió y le dijo, atiéndemela por favor y ve este asunto. ¿Cuánto tiempo tiene que llegó de Mapastepet a Mapastepet? Ya tiene más de cuatro o cinco años y no sabe usted ni cómo va, entonces ¿de qué se trata? El superdelegado dio a entender que esa no era su responsabilidad. Le insisto señora, estamos atendiendo los programas de desnistar, esa es mi responsabilidad. Lo otro, con todo gusto, seguiremos insistiendo ante la distancia correspondiente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.